Radio Natividad 101.7 FM La FM de las bendiciones Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Oigan, 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 oigan Atención, atención, atención Una mosca muerta apesta y echa a perder el buen perfume ¿Cómo? Una mosca muerta apesta y echa a perder el buen perfume ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con las palabras que salen precisamente en la mesa Porque generalmente, ¿dónde comienzan los pleitos? En la mesa Porque el enemigo justamente va a usar esa situación para hacer daño Y para dañar Para dañar lo que en ese momento tenemos ¿Qué es lo que hace daño? Por ejemplo, cuando estamos en la Eucaristía y suena un pedazo celular Rompe como el silencio Como que rompe la armonía Como que, entonces, oigan, los que cargan celulares y no los controlan Y bueno, ahorita no tenemos la dicha de poder ir a la celebración de la Eucaristía Pero, oye, Dios mío, qué desagradable es Cuando estamos en lo más solemne Y entonces una mosca muerta apesta y echa a perder el buen perfume Cuenta más la tontería más ligera Que la sabiduría más respetable Ese es el capítulo 10 de Eclesiastes Pero dice también Dichoso Dichoso el hombre Que teme al Señor Y sigue su cremenos Comerá del buen fruto de su trabajo Será dichoso y le irá bien Su mujer como vi fecunda en medio de su casa Sus hijos Como renuevos de olivo alrededor de su mesa Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Atención Usted, madre Tenemos que pedirle a nuestros hijos Por nuestros hijos Para que no se repita Historias que venimos de la descendencia Esta situación que traemos Ese pecado de generación en generación Entonces Dice aquí en el apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 5 A marido, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia Atención, atención maridos Amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia Y se entregó por ella para santificarla Purificándola con el agua y la palabra Pues el que quería presentársela a sí mismo Toda resplandeciente Sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante Sino santa e inmaculada Así los maridos Deben amar A sus esposas Como cuerpos suyos Que son el que ama a su esposa Se ama a sí mismo Pues nadie jamás ha odiado su propio cuerpo Sino que lo le da alimento Calor Y como Cristo hace con la iglesia Porque somos miembros de su cuerpo Por eso Por eso Abandonará el hombre A su padre Y a su madre Abandonará El hombre A su padre Y a su madre Se unirá Se unirá a su mujer Y serán los dos una sola cosa Este es un gran misterio Y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia En una palabra Que cada uno de ustedes Ame a su mujer Como si a sí mismo Y que la mujer respete A su marido Marido Dice la palabra de Dios No lo digo yo Dice la palabra de Dios Entonces Como le parece Mis queridos amigos Que me están escuchando Que tenemos que hacer Ser reverentes y respetuosos Porque una mosca Y cuidar mucho De la familia Que es realmente El gran regalo de Dios Dios quiso tanto La familia Que quiso tener en la tierra Una familia Y esa familia Es el modelo Para toda la familia Sigue siendo el modelo Sigue siendo el modelo Para toda la familia Sigue siendo la prefigura Y fíjense Es tan tremendo Porque este texto Mismo dice Este misterio Solo lo refiero a Dios Al Señor Jesucristo Y a su iglesia O sea Es tan de verdad O sea Que bendición El que nosotros allá Participemos justamente De este gran regalo Conformar una familia Por eso Hay que cuidar la familia Hay que ser Lo que tenemos que ser Custodios De este gran regalo Que Dios ha dado A la humanidad Que es la familia O yo O yo rocío Rocío que me está escuchando Y las rocíos Que me están escuchando Y las mamás Que nos están escuchando Y las que Tienen que venir En este momento ¿Ahí tienes algún Mensaje? No me quedo Espíritu Santo Bueno ¿Qué? ¿Nos vamos? No Ah Yo pensé que era eso La música ¿Cuál es el teléfono?